Jesús Silva Herzog Márquez, dentro de las democracias y en el caso mexicano no es de excepción, gobiernos que plantean como una tarea principalísima la del combate a la corrupción. Déjame planteártelo en términos genéricos, no entrar en muchos detalles, ya habrá oportunidad en otro momento, pero en términos genéricos, ahora que tú y yo estamos conversando, hay un escándalo mundial con los Pandora Papers y bueno, ahí nos coloca la discusión mundial y México tiene que ser parte de esa discusión mundial para las democracias, precisamente esto que se revela, que es lo que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en colaboración con 150 medios de comunicación de todo el mundo, están ahí el Washington Post, está ahí la BBC, está ahí The Guardian, en fin, en México está Proceso, está Quinto Elemento Lab, está El País, está Univisión, hay muchísimos periodistas participando de este enorme esfuerzo internacional de periodismo y de revelaciones. Aquí lo que vemos es los informes donde se exponen transacciones financieras de líderes mundiales, actuales y anteriores, otros funcionarios públicos y multimillonarios de todo el mundo, y bueno, aquí el tema es que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación afirma que la investigación de dos años se basa en más de 11.9 millones de archivos confidenciales que fueron filtrados de 14 empresas de servicios extraterritoriales de todo el mundo, que establecieron empresas fantasmas y otros rincones extraterritoriales para clientes que a menudo buscan mantener sus actividades financieras en la sombra. En términos generales, más allá de los detalles que ya se puedan tener, ¿qué impacto tiene todo esto en una democracia o en las democracias del mundo? Todo lo que va de la mano de esto, muchas figuras de poder, tanto empresarial, celebridades y por supuesto del mundo político, están ahí expuestas en los medios de comunicación que sí están dando a conocer con detalle nombres y apellidos. ¿Qué decir en general, Jesús? Bueno, yo creo que una de las razones por las cuales el régimen democrático y la política en general tiene el desprestigio que tiene en estos momentos es con que la asociamos con la corrupción, con la suciedad, con estas instancias que le permiten a personas que deberían ser nuestros representantes, que deberían hablar en nuestro nombre para defender nuestros derechos, utilizan esas plataformas en beneficio personal y que a través de sus contactos, de sus relaciones personales, pueden tener un trato fiscal, por ejemplo, distinto al que tenemos el resto de los ciudadanos. Yo creo que en esto es algo en donde el presidente López Obrador tenía un gran tino. La indignación colectiva frente a la corrupción es enorme y lo que se necesita es desde luego una política que genere confianza, una política en la que se pueda creer. Ahora, lo que creo que nos muestran estos papeles que habrá que ir desentrañando poco a poco, Carmen, es que la corrupción no se combate con sermones. Yo creo que lo que necesitamos son instancias fiscales, reglas, procedimientos que impidan que estas cosas sucedan y que, por ejemplo, funcionarios de un gobierno como el suyo sean capaces de tener estos recursos en otras partes del mundo sin rendirle cuentas ni a las autoridades fiscales ni informar de este patrimonio en las instancias de su propio gobierno. Creo que el combate a la corrupción va más allá de la difusión de la cartilla moral de Alfonso Reyes. Bueno, pues ciertamente se abre una expectativa importante a nivel internacional y el caso mexicano no es la excepción. ¿Qué te pareció la respuesta o reacción muy rápida del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, cuando se empezaron a divulgar las informaciones de los Pandora Papers? El titular de esta Unidad de Inteligencia en México dijo, hemos visto la investigación periodística denominada Pandora Papers y dice que la UIF ya inició, dice que ya inició investigación en México cumpliendo con el compromiso del gobierno para combatir la corrupción. Bueno, vamos a ver en cada uno de los países qué va ocurriendo, pero por lo pronto el caso mexicano, pues esta fue una respuesta de este tipo y veremos en qué se traduce a la hora de saber el tipo de investigación que se puede hacer con las herramientas que los estados, que los gobiernos tienen a su alcance para saber que sí y que no puede ser ilegal o ilícito de este inmenso universo de informaciones. Jesús. Me parece que habrá que estar muy pendientes, Carmen, apenas tenemos unas cuantas señales. Creo que esta primera señal que tú mencionas es positiva. En este momento creo que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene un reto enorme. Habrá que ver de qué manera transcurren estas...